Bueno, buenos días, buenas tardes Quedó la hora de empezar este video La última hora En la última hora Y vamos a ver Qué pasa en esta última hora Están ingresando los alumnos Y vamos a ver qué pasa Buenas tardes, profesor Buenas tardes, profesor Buenas tardes ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho Yo sí te escucho A ver, chicos Bueno Hace un día difícil Una batalla titánica Por lo cual el chico de cuarto grado de primaria Ha tenido que enfrentar una práctica Y cuando hablar, pobrecito Comenzar pequeñitos, pues Buenas tardes Buenas tardes A ver Geografía, ¿no? Vamos a tomar asistencia Tenemos a Lo del terna ¿No? More More, ¿cuál es tu apellido? Rufasto, profesor Y luego Bueno, tenemos Bueno, éramos cuatro Pero ahora uno se ha ido Debe ser por la conexión Pues chicos Este año Bueno Estamos viendo Que ahora Nos conviene Invertir En internet En la conexión En la línea ¿Por qué? Épocas de pandemia Pues Y eso es lo más importante ¿No? Así que Vamos a A ver ¿Qué pasa? ¿No? Agarra las fórmulas Esto es nuevo No sabía que se podía hacer Eso A ver Bueno, vamos a esperar Un par de minutos Estamos en minuto 3 con 5 Minuto 3 con 5 Seguimos esperando Los chicos Por esos compañeritos ¿Qué está pasando? ¿No? Es cierto que La última hora A veces es tediosa Pues La última hora Pero si estuvieran en clase Dios mío Ah Yo soy libre De este De este modelo ¿No? Bueno Vamos a ver A ver Qué pasa Pues En esta última hora Seguimos esperando Seguimos esperando A ver A ver Qué pasa ¿No? No vienen ¿De qué curso vienen? Es que De la práctica No hemos tenido clase práctica Ah ¿Pero qué? De trigonometría Ah Está llegando ya A ver Bueno Minuto 4 con 15 ¿No? Si tenemos Cuatro alumnos Tienen suerte De que hoy día No hay horales Solamente hay clase Porque yo no Dios mío ¿Cómo sería? ¿No? Estos pobres alumnitos ¿No? Vamos a compartir Si más Se está ingresando ¿Alguien más ¿Alguien más Inversado? A ver No son las Técnicas Bien Cuatro En primaria Hay muchas vacas Desperdidas Pero bueno Pero bueno Así son las cosas ¿No? ¿No? Es que Es que Es que Es que Al número 5 ¿No? 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 Estamos viendo que ahora nos toca el siguiente tema. A ver. La Vida Láctea. No sé si pueden ver el título, creo que está muy chiquito, ¿me parece? ¿No? Díganme ustedes, lo guardamos. Profesor, ¿lo puedo agrandar, por favor? Vamos a agrandarlo, sí. Lo que pasa es que el amarillo no ayuda mucho, pues, no ayuda mucho el amarillo. Es de lo malo. Ahora sí, vamos a dar un poquito más. ¿Pueden ver el título? Sí, ¿no? Sí, profesor. Le voy a poner un negro más intenso para que el amarillo resalte. Como le he puesto un promo, el amarillo no resalta el color del tema. Ya a ver. Vemos aquí. Este es el tema de hoy día. Tema, Vida Láctea. Es el tema que nos toca. Y nos dice lo siguiente. El dato. La cosa principal, vital, crucial. Nos dice que nuestra Vida Láctea, ¿no? Nuestra Vida Láctea, es del tipo de galaxia espiral. ¿Sabemos que hay tres tipos de galaxias? Sí, sí lo sabemos. Pero lo que ahora estamos viendo, que nuestra galaxia, la Vida Láctea, es espiral. Y que dentro de la Vida Láctea, se encuentra el sistema solar. El sistema solar está dentro de la Vida Láctea. Y la Tierra está dentro del sistema solar. Es solamente cuestión de lógica, nada más. Viste acá. Las galaxias orbitan... A ver. A ver. Las galaxias orbitan alrededor de las nubes de Magallanes. ¿Ya? Nosotros... A ver. Yo voy a esperar, ¿no? Ahí voy a ver. Bueno. ¿No? Eh... La nube de Magallanes... ¿No? Está cerca a la Vida Láctea. ¿No? El sistema solar orbita ahí. ¿Ya? La Tierra también orbita por ahí. ¿Ya? Ese es el dato, nada más. La galaxia orbita alrededor de la nube de Magallanes. ¿Ya? Luego nos dice, la distancia del Sol hasta el centro de la galaxia es de 27.700.000 años luz. ¿Ya? ¿Ya? Y la Vía Láctea forma parte de un conjunto de 40 galaxias. ¿No? Eso quiere decir que la Vía Láctea está formada por 40 galaxias. ¿No? Que están agrupadas de forma local. ¿No? Ya sabemos... ¿Por cuántas galaxias está agrupada la Vía Láctea? No. Nos dice que no, no. Está... O sea, la Vía Láctea forma parte de 40 galaxias. Que estas 40 galaxias están dentro de la Vía Láctea. ¿Ya? Ahora, no dice que... Luego nos dice que, lo que ya les dije en la clase pasada, la Vía Láctea en griego significa camino de leche. ¿Ya? 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 Seleccionamos acá. A mi amato, ¿no? A mi amato. Aquí un comentario. Bueno, el profesor Piero me dijo que el internet está demasiado lento. ¿Ya? ¿Y quién es Piero? ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido de Piero, ah? ¿Alguien me puede decir? Lárico Llanos. Lárico Llanos. Vamos a ponerle falta específica. A ver. Luego, tenemos aquí que la galaxia, esta galaxia, que es nuestra galaxia, ¿ya? Esta es la forma espiral. Se divide en tres partes, ¿no? Se divide en tres partes. A ver, que vamos acá. Ah, que he volvido. ¿Ya? Se divide en tres partes, la Vía Láctea. Y esto es lo que vamos a ver nosotros. ¿Ya? Igual hasta el centro. Luego, la primera parte, la primera parte, la primera parte se le llama Halo. ¿Ya? No, no es, yo sé que eso es el nombre de un videojuego, pero no. La primera parte se llama Halo. Si tú puedes ver aquí la imagen, ¿no? ¿A qué está Halo? ¿Ya? ¿A qué está Halo? ¿Ya? Voy a ver si lo puedo grabar a aplicar más de máster. Profesor, ¿son de cinco partes o seis partes? No, tres, tres, tres. No, vamos a ver tres nada más. ¿Qué demás? Pero esto ya lo... Estos son esquemas de libros de astronomía, pues. Ellos estudian más a profundidad. En primeros, solamente nos toca tres. ¿Ya? Ahí. Hacemos acá a Calderón, ¿no? Calderón. ¿Ya? Y nos dice, ¿no? El Halo. Es la estructura esférica, o sea, la parte núcleo, la parte centro, ¿no? Que rodea a la galaxia, a la galaxia, ¿no? Todo lo que dice acá... En esta parte, ¿no? Es esto que está acá, todo lo que rodea a la galaxia. ¿No? Ahora voy a poner a Calderón. O sea, dice que es esta parte que rodea a la galaxia, ¿no? Tiene una baja concentración de estrellas. O sea, donde está el Halo, hay pocas estrellas. Y nubes de gas, ¿no? Pero, pero, aparte de eso, En el Halo, se encuentran muchas estrellas viejas. O sea, estrellas antiguas. ¿Ya? O sea, en el Halo, no vas a encontrar estrellas ni nubes. O sea, nuevas. Pero las estrellas viejas, sí las vas a encontrar en el Halo. ¿Ya? Gira en torno a la galaxia, ¿no? El Halo. Gira en torno a la galaxia. Va girando así. ¿No? Ahí está la galaxia y va girando. ¿No? Luego, tenemos acá, la segunda parte, la segunda división de la galaxia, el disco. ¿No? Dice que el disco contiene estrellas jóvenes. Dentro del disco están las estrellas jóvenes. En la región con mayor concentración de gas. Porque si tú sabes, las estrellas surgen de los gases de la nebulosa. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, ¿no? En la región con mayor contenido de gas. Proceso del nacimiento de las estrellas. Estrellas. ¿Ya? Aquí vamos a ver que encontramos el disco. ¿De dónde está? Acá está el disco, ¿no? Acá lo han puesto dos tipos de disco, ¿no? Como pueden ver, es esa parte verde. ¿No? Donde acá están las estrellas. ¿Ya? Luego nos dice lo siguiente. ¿Ya? En el disco se produce el nacimiento de las estrellas. Porque hay concentración de gas. Y por último ponemos el bulbo. El bulbo. Acá está el bulbo, ¿no? En la parte rojita. ¿No? De la galaxia. ¿No? Parte rojita de la galaxia. Lo dice aquí. El bulbo. En la región central. La parte central de la galaxia, ¿no? Aquí encontramos mayor densidad de estrellas. O sea, hay un montón de estrellas por ahí, ¿no? Más estrellas que el disco y que el halo, ¿no? Y tiene la forma esférica achatada, ¿no? Achatada entre sus lados. ¿Ya? ¿Cuál es el movimiento de la galaxia? La galaxia tiene el siguiente movimiento. El movimiento de rotación. Ya saben cuál es el movimiento de rotación. Cuando un cuerpo gira sobre un eje imaginario. En este caso, en este caso, el movimiento de rotación en su propio eje. ¿No? ¿A qué velocidad? 270 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que da de rotación. ¿Cuánto tiempo se demora la Vía Láctea en completar un giro? 225 millones de años. Toma la Vía Láctea, completar un giro. ¿Ya? Hasta acá hay una pregunta, chicos. ¿Hay preguntas para pasar a la siguiente diapositiva? No, profe. No, aquí, en esta imagen, estamos viendo cuál es la forma de la Vía Láctea. Aquí estamos viendo las partes de la Vía Láctea. El bulbo, el halo y el disco. ¿No? Ahora, dice, nuestro sistema solar se encuentra... Dice, nuestro sistema solar se encuentra... Espérate un momento, tenemos tu comentario. ¿Cuál es el tema? ¿Qué? ¿Qué, Vilao? ¿Qué han dicho? ¿Cómo que cuál es el tema, Vilao? Es un pecado, Vilao. Has pecado, ¿ah? Has cometido el pecado más grande. ¿Cómo vas a enterar una clase? El tema de la Vía Láctea. No le digas, pero a Claudia, eso es lo castigo, ¿ya? ¿Cómo a él? Ten cuidado. Vilao. No puedes decir, tengo una clase de decir cuál es el tema, Vilao. Se supone que se hace todo ahí, bueno, así. ¿Ya? Pero el tema de hoy día es la Vía Láctea, Vilao. Yo he estado explicando este mapa, ¿ya? Y tú, a pesar de que estás explicando, no te has percatado del título, pobrecito, pobre mapa. No te preocupes, papá. Igual te queremos. A menos yo te quiero. ¿Ya? A ver. Nos dice, nuestro sistema solar... Nuestro sistema solar se encuentra afuera de la galaxia. ¿Ya? A unos 20 años luz del centro. O sea, si este es el centro, nosotros estamos a una distancia de por aquí. 20 años luz del centro. ¿No? En uno de los brazos de la espiral. ¿No ves? ¿Ves cómo? Aquí empieza el espiral y da la vuelta para acá, da la vuelta para acá. ¿Ya? Nosotros estamos en este brazo de acá. En este brazo. O puede ser este brazo que está aquí. ¿Ya? Nos dice, nos encontramos en uno de los brazos. ¿Ya? Todo se copia a mi lado. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasa si llegamos al centro? Bueno, teóricamente el planeta no está adaptado para el centro porque uno... Hay más gas, ¿no? Hay más gas, ¿no? La composición química del planeta cambiaría. ¿No? Y, bueno, tendríamos que adaptarnos, adaptarnos al nuevo medio. Digamos, la mitad de la humanidad moriría tratando de adaptarse, ¿no? Pero sí podría ser, ¿no? Aunque no creo que pase, pero si pasaría, la Tierra sufriría varios cambios brujos. Pues, ¿quién sabe si lo soportaría o no? ¿Ya? ¿No dice quién? Nos derritiríamos. Nos derritiríamos. De los brazos de la espiral, ¿no? De la galaxia espiral. Se encuentra la galaxia. No lo vamos a derritir porque ahí no está el sol. ¿Ya? Si en la galaxia fuera una gran ciudad, nosotros vivíamos en los suburbios. O sea, en la parte lejos, pues. Porque sí estamos en la parte muy alejada del centro de la Vía Láctea. ¿Ya? Por eso estamos en uno de los brazos de Orión. De Orión. ¿Ya? De la galaxia. Antes de tirar. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Ya? Entonces, hasta aquí es el tema de hoy día. Voy a volver a pasar listas. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí los siguientes. A ver. A ver, este alumno. A ver. Es un poquito. A ver. A ver. ¿Está esto? ¿Alta me? ¿No ha venido? No, no ha venido. ¿No ha venido acá? ¿Alta me? ¿Está lo tujillo? ¿Está aquí? ¿Está lo tujillo? ¿Estás aquí, Carlos? No, no está. ¿Está lo tujillo? ¿Faltó? ¿Daniela Huanca? ¿Estás aquí, Daniela? ¿Daniela Huanca? No, parece que no está. No, no está. ¿Está lo tujillo? ¿No? Mentosilla. ¿Está aquí mentosilla? Tampoco está aquí. Mentosilla no está. Ese le falta. ¿No? Pues, chicos. Esto ha sido todo. ¿No? Solamente hacerles recordar. ¿Eso no va a ver la ruleta? Preguntona. No, porque. La ruleta preguntona. Por oficio. ¿Ya? Por oficio. Los faltan minutos. Lo que pasa es lo siguiente. Hay una. Tú sabes que hay reunión de padres. ¿Ya? La reunión empieza a las dos. No, de padres de primero no fue. De primaria. Toda esta semana hay reunión de padres. ¿No? Sí. Entonces. ¿Cómo está aquí? Pero antes de eso. Quiero hablarles sobre este punto importante. ¿Vale? Voy a ir aquí. De frente al punto. ¿Ya? Vamos a acoger a todo el asunto. ¿Vale? Vamos a seguirnos al curso de Archibur. ¿Vale? ¿Vale? Yo los siguientes. ¿Vale? ¿Dónde está? Es de tarea. Mira. Es de esa teúa. La tarea del 25. O sea. Hace dos días. Porque yo estaba 27. Solamente me ha presentado dos alumnos nada más. Dosa. Y ustedes. Según lo que tengo entendido. Ustedes son 15. ¿Ya? Eso quiere decir que voy a tener que poner 13.05. Eso es lo que ustedes quieren, chicos. Que les ponga a 13 de ustedes 0.5. ¿Ya? A eso voy. ¿Ya? No voy a poner los nombres. Porque de repente uno se puede sentir ofendido. Pero vamos a la cantidad. Y esto ya caducó. ¿Ya? ¿Ya? Ahora. Vamos a ir al otro curso. Vamos a ir al curso de HP. ¿Tiene tiempo? Hacemos la ruleta. Si no. Tenemos aquí HP. ¿Ya? Tarea. Tarea dosa. Que se tenía que presentar el. El primero de abril. Mira. Solamente dos personas nada más. ¿No? Y mira. Hasta ahorita. La tarea número tres. Que se presenta el día. El día jueves. Solamente uno en masa. A ver. Quiero ver quién es este alumno. ¿No? María Claudia. La única que ha presentado nada más. A ver. ¿Ya? Me gustaría ir. ¿Qué pasa ahí chicos? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir por qué no perder esa tarea? A mi lado no sé por qué está que se reemplace cuando yo esté en la reunión de primera y secundaria. ¿Ya? Yo voy a hacer lo imposible para estar en esa reunión. Para no perder esa reunión de primera y secundaria. ¿No? Porque en sí estamos mal pues pobres. ¿Ya? Ustedes ya se parecen a la hora de tercero y secundaria. ¿Ya? ¿Ya? Entonces chicos, por favor. ¿Ya? Incluso vamos a ver la siguiente. ¿No? Geografía. A ver. Geografía. ¿No? No, profesor. No sea cruel. No, profesor. A ver. Tarea número tres. Todo lo que dice caducado es porque ya fue revisado ya. ¿Ya? Lo que está caducado ya fue revisado. Y la tarea tres, al menos me alegro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente cinco me han entregado. Bueno, al menos ya es un avance ya. De dos a tres. Bueno, lo voy a considerar un avance. Aunque no debería ser. ¿Ya? Eso es un mal chiste. Hasta más. ¿Ya? Pero no puede ser. Y si me voy a cívica. ¿Ya? Tenemos aquí la tarea número cuatro. ¿No? Cuatro alumnos nada más. Cuatro alumnos. Esta tarea venció el 20. O sea, hace siete días. Solamente cuatro alumnos de quince. La pregunta es. Profesor. ¿Y? Justo el número. Justo el número que han enviado es el número de la tarea. Oh, ¿verdad? No me he mirado el cadáver. Wow. No me digas, Mara Claude. No, no, no. Esa vibra que estás poniendo. ¿Eso quiere decir que en la tarea así como van a presentar cinco alumnos? Ojalá. Esperemos que no, Mara Claude. Esperemos que esa predicción. No, no, no. Oh, cruce tu predicción. ¿Ya? Pero chicos, hay que tomar las cosas con seriedad. ¿Ya? Si tienen algún problema, ¿no? Como que todavía no pueden, este... Todavía no pueden tener problemas. Mira, yo te voy a mostrar aquí, ¿ya? Te voy a mostrar esto que está acá. ¿Ya? No te vayas a mostrar, ¿ya? ¿Ya? Lo vamos a ver acá. Yo te muestro cuarto de primaria. Los pequeñitos, ¿ya? Los peques. ¿Ya? Te muestro los peques como un ejemplo. Porque tú sabes que primaria siempre es un ejemplo para secundaria. Pero primaria se esfuerzan al máximo. ¿Ya? Y van a ver aquí. Tarea. ¿Ya? Mira. Tarea. Yo no voy a la cantidad, ¿ya? Yo voy al número de archivos que ellos suben. Hay algunos chicos que me dicen, pero todo vale muy pesado. No puedo subir la tarea porque hay muchos archivos. Miren cuánto me manda este. Me ha mandado tres. Este me ha mandado tres. Uno. ¿No? Dos. Y así. Tres. ¿No? Un archivo cuando tienen nota baja. Tres. Tres archivos. Dos. ¿No? Tres. Pero así los chicos. Están mandando su tarea. ¿Ya? Así que por favor. Traten de. De mejorar. Por favor. Así que nosotros. Ahora sí que hay tiempo. Vamos a un par de preguntitas. ¿Ya? Para hablar del tiempo. ¿Ya? Pero eso sí. Chicos. Tienen que mejorar. Urgente. 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 Tú sabes que en secundaria Uy, ahora el monstruo estoy empezando Wow, a ver, monstruo No, ya me he empezado, ya ha salido Ya, vamos a ver Ya está Cuando terminemos los orales Y yo vea que están listos Vamos a ingresar a este juego Este juego es de más nivel Profesor, yo hacía eso en mis clases de inglés Ya, con el profesor cierro ¿Con el profesor cierro? No, con mis otras clases Yo tengo otras clases de inglés en otra institución Y eso les dan unos segundos Y a veces pueden enviar el link por el chat Y ahí lo pueden responder Y tienes que colocar el nombre para que digan cuánta apuntación tienes Exactamente, tú lo has dicho Tu compañera sí lo conoce Pero yo todavía no los veo listos para esto Ya, no los veo listos Cuando yo los vea listos Ya, bien afinados Pasaremos a este juego Supongo que será el segundo trimestre, ¿no? Ya, ahora sí Vamos a Empezar rápidamente Profesor, pero lo malo de eso es que se pueden repetir Se puede tomar de nuevo, si tú quieres Ah, no, es que cuando yo te hablo de esto, María Claudia Yo te hablo de lo siguiente Yo no te lo mando el juego Yo no te lo mando Yo te hago así Yo hago pantalla completa ¿No? Por ejemplo, ya Voy a tomarme un Vamos a Con María Claudia A ver si puede Este es un juego de cuarta primaria Cuarta primaria ¿Puede, María Claudia? Vamos a probar ya Profesor No, no Profesor, no No, profesor No, profesor Ya, así empieza, ¿no? No puedo, profesor No Ya Y Estos chicos Quieren vacía Les pones acá Profesor, eso le toma A A cuarto Sí La teoría asiática fue propuesta por Pero, profesor Paul Rivas Paul Rivas Paul Rivas Paul Rivas Paul Rivas ¿Sí, profesor? No ¿Quién era? Sí, sí, profesor Alex Juan Es que Frente Tista Alex Dirka Era nacionalidad Alex Dirka Era Chico Americano Chico Norte Americano Chico Norte Americano Chico Norte Mientras más rápido Mientras más rápido Respondas ¿No? Se aumentan puntos extras Profesor, también hay uno que es Quizy Ah, sí, pero Hay varios, ¿ah? Pero No se les puede dar a todos Paul Rivas Es de nacionalidad Paul Rivas ¿Pauly Rivas ¿Era Francesa? Francesa 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 Porque la otra Eh Ah, está bien Bien Ahorita van acumulando 227 puntos Y los míos Yo también estoy hablando No tienes nada tú Es de todo el salón Los puntos A ver En la teoría australiana Fue esta por Alex No, no, ese no era Vamos a ir por Paul Acel No, dime La 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 El tiempo se nos fue Para poder Hacerle click Entonces cuando El segundo Lea 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 Es para colocar el nombre Ahora Show Answer Ahora sí Ya así empezamos Con los dólares ¿Ah? Cuando yo vea que estén listos Ya entramos en este juego Pues mientras tanto no podemos Pues Ustedes nomás Se quedan con la coleta Vamos a ver A ver ¿Quién es el primero? A ver A ver Matías Sárate ¿Estás aquí Matías? Profesor Ese es de otro salón Profesor Ese es de otro salón Ese es de otro salón Profesor Ese es de ustedes De primero y secundaria No No Profesor Ese es de primero De primaria Es de cuarto grado De primaria Debe ser Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Ahí, ahí, ahí A ver Va a salir Carlos ¿Estás aquí? Carlos ¿Estás aquí Carlos? No está Carlos Uno Dos Tres Ah, voy a chico A ver Seguimos aquí Si sale María Claudia ¿Ládico está aquí? No, no salió Ládico Tampoco está Ha faltado Ládico también ¿No? Profesor ¿Cree que me va a tocar el efecto María Claudia? No sé Puede ser Sí A ver Ya Seguimos aquí Vislado No me tocó A ver Vislado Me tocó el último A ver Vislado Dígame profesor A ver Vislado Una pasta ¿Cuáles son las ¿Cómo se divide la Vía Láctea? A ver ¿Cómo profesor? ¿Cómo se divide la Vía Láctea? ¿En cinco partes? No Lo siento No Yo pueda tú Me odio Porque si no Ya sabes El día de viernes Que es el día de viernes de fiesta Eso puede ser crucial para ti De la Cruz ¿Estás aquí? ¿Qué tal profesor? Porque eso sí ¿De la Cruz? Morizar bien Nada más ¿Estás aquí de la Cruz? O mío Tampoco no está de la Cruz aquí ¿Vale? Está faltada ¿Vale? ¿Qué es la última hora? Estaban acá profesor Solo se han salido Sí Bueno Vamos a ver Pero luego Espera un momentito ya Profesor Debe ser en internet ¿Internet? El internet a estas horas Es pésimo ¿Ya? Sí Ya Vivian ¿Estás aquí? Vivian ¿Dónde está Vivian? Sí profesor Sí profesor Vivian ¿Cuáles son las partes De Las tres ¿Cómo se divide la Vía Láctea? A ver María Claudia Está levantando Las dos manitos En tres partes ¿Cómo? En tres partes Ya Está bien ¿Cuáles son pues? ¿Te acuerdas? Centro Ya Otro Halo Disco Y Bulbo ¿Ya? Chicos Aquí lo vamos a dejar ¿Ya? No profesor ¿Por qué? Profesor Aún tenemos Hasta las tres Tengo que estar en la reunión ¿Ya? Tengo que estar en la reunión No profesor ¿Con qué curso profesor? Parte de primaria ¿Cuarto? Sí ¿Ustedes son de cuarto? No pero Este Yo enseño ahí Pero pues tengo que estar ahí Porque las mamás van a preguntar ¿Cómo van mis hijos? Igual que sus mamás Cuando toque a ustedes Creo que es el mieco Esa reunión Van a preguntar ¿Cómo va mi hijo en mi curso? ¿No? Por eso yo no puedo faltar En esa reunión ¿Ya chicos? Así que Nos vemos chicos Cuídense Chao 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 Chao